¿Qué es la flotación de yeso para este año? Bueno, la flotación de yeso para este año, el tiempo viene un poco complicado. No sabemos si va a ser un año con abundante lluvia o medio seco. Hoy por hoy la lluvia no está jugando una mala pasada. No estamos teniendo los niveles de producción adecuados, dado que la actividad nuestra está dispuesta a las condiciones climáticas. En cuanto a nuestro aprovisionamiento, tenemos las instalaciones en la localidad de Piedra Blanca, donde tenemos un buen stock, que para el tema del yeso agrícola estamos muy bien aprovisionados para esta campaña. El yeso agrícola es un subproceso del yeso natural en piedra que se trae de la cantera, que a través de distintos procesos de zarandeo y trituración se llega a una granometría que es utilizado por la actividad agrícola como fertilizante o como enmienda o corrector de suelo. Como fertilizante le aporta azufre y calcio al suelo, que es posteriormente incorporado en la planta. Como enmienda, corrige el suelo tanto en la alcalinidad como en la salinidad. Te deja un campo en las condiciones óptimas para realizar la actividad agrícola. Y también una cosa que generalmente no sabe el productor, por lo menos alguno de ellos, es que también tiene mucha utilidad el yeso de una granometría fina, que es la que tenemos disponible de 0 a 1, como estructurador de suelo. Aquellos suelos que están muy compactados sirven para esponjarlo, permitiendo esto, la incorporación tanto del aire y así de esta forma se va recuperando. Esta recuperación de suelo no es instantánea, sino que lleva un proceso en el tiempo. Generalmente se requiere como mínimo tres años para tener un suelo que es improductivo, llevarlo a ser productivo. Esa es una de las cosas que estamos apuntando ahora en hacerla entender como un beneficio adicional y muy importante al agricultor. Y este producto que tiene una penetración muy importante en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y con resultados muy buenos obtenidos en la campaña anterior en Chaco, tiene diferentes aplicaciones y prácticamente puede ser utilizado para todos los cultivos que se realizan sobre todo en la provincia de Entre Ríos. El yeso anda muy bien para todos los cultivos en el sentido que cada cultivo les trae al suelo distintos minerales. El yeso por sí solo al ser un nutriente actúa muy bien conjuntamente con el nitrógeno con el fósforo con el potasio que son los nutrientes que más necesita el suelo. Y también aparte de aportarle como dije anteriormente azufre y calcio al suelo tiene la virtud de potenciarlo al nitrógeno por esta facultad de airear por decirlo de alguna forma al suelo. Entonces el nitrógeno tiene más facilidad de circulación y llega más fácilmente a las plantas. La aplicación del yeso es muy sencilla se aplica con las máquinas convencionales que se utilizan para la siembra. La granometría unos 5 milímetros que nosotros que la más se utilizan en estos momentos se puede aplicar unos meses antes de la siembra que es generalmente lo aconsejable para que en el momento que se realice la siembra se haya incorporado el producto al suelo. Pero también se ha notado en las pruebas que se han realizado que aplicarlo en forma directa también se obtiene un gran resultado un gran rendimiento. También el yeso fino se puede aplicar con para eso se necesita una máquina más especial que existe en el mercado no hay muchas pero existe acá en Entre Ríos tenemos alguna fábrica que la están que la fabrican y andan muy bien para la aplicación Los mejores resultados se han obtenido en la zona de Buenos Aires Santa Fe y en el Chaco en el Chaco se dieron se utilizó mucho como enmienda que anduvo muy bien en el Sorgo en la zona de Buenos Aires Chacabuco Junín hay ahí anduvo muy bien en la soja y en el trigo son los productos después en Pradera los rendimientos son inigualables la gente que lo ha aplicado está muy conforme con nuestro producto y el uso de hueso agrícola en los campos en la provincia de Entre Ríos todavía tiene bastante desconocimiento a pesar de que hay estudios realizados por el INTA de la ciudad de Paraná que lo aconsejan bastante en lo que son las determinadas situaciones que tienen los suelos de Entre Ríos La provincia como Buenos Aires Santa Fe Córdoba que son que están más castigadas digamos por la son suelos más castigados por la actividad agrícola lo conocen muy bien a este producto acá en Entre Ríos todavía cuesta o no tiene suficientemente el conocimiento del productor de la bondad de la utilización del yeso agrícola generalmente una de las cuestiones es que están más preocupadas por el fósforo que por la composición o la recomposición del suelo tanto del azufre como del calcio y esta empresa está trabajando en dos proyectos simultáneos uno seguir generando mayor valor a la producción y agregar más nuevos productos como pueden ser las placas del yeso y por el otro lado está terminando ya de construir un nuevo puerto en la localidad de Hernandarias para poder de esta manera tener el despacho directo a la exportación cuyos principales mercados de esta empresa están en Paraguay los proyectos de la empresa en este momento tenemos estamos desarrollando dos proyectos muy importantes dado que nuestro objetivo es siempre obtener un mayor valor agregado en el yeso primeramente vendíamos el yeso en la piedra natural con un proceso simple de trituración que era volcado al mercado de la construcción en la industria del cemento posteriormente le dimos un mayor valor agregado al yeso que vimos la utilidad como el yeso agrícola y actualmente hace un par de años se comenzó con la construcción e instalación de la planta del yeso calcinado el cual se puede utilizar tanto como insumo para la industria de la construcción o para la realización de placa de yeso que se están utilizando mucho en la construcción esta planta digamos que está empezando a funcionar se están realizando las primeras pruebas pero como toda cosa lleva un tiempo de prueba hasta obtener un producto uniforme adecuado y que cumpla con todos los requerimientos para el mercado otro proyecto que lo empezamos hace más años es la construcción de un puerto en la localidad de Armandaria lo cual nos va a facilitar y nos va a ahorrar bastante costo ya sea en flete como en los costos del servicio de las instalaciones portuarias que nos favorecería en las exportaciones dado que ya no dependeríamos la salida de nuestros productos portables del puerto Brugo sino que lo realizaríamos de Armandaria que no quedaría que estamos a 20 kilómetros de donde está nuestra planta ubicada que es la localidad de Piedra Blanca ¿Cómo ha avanzado esta obra? Esta obra en este momento está en un 90% de grado de avance faltaría muy poco y lo que más tiempo demanda son los trámites administrativos ya sea la inscripción en perfectura en la Dirección Nacional de Vía Navegable en la Dirección Nacional de Puerto en la Dirección Nacional de Hidrografía y la respectiva autorización de aduana que generalmente no se tienen en cuenta pero son trámites que por ahí no tienen la autorización vos tenés todo instalado y no podés operar porque no contás con las habilitaciones correspondientes ¿Tienen fecha objetivo para poder empezar a operar en este momento? y deberíamos haber empezado este año pero dado estos trámites lo veo muy difícil que se empiece a operar Por más ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia